Hola, hola. Pues nada, bienvenidos de nuevo y en esta ocasión vamos a hacer unas etiquetas de Navidad pop-up y deslizantes. Y bueno, os voy a enseñar por aquí un poco la cantidad de material que vamos a utilizar, pero os voy a dejar en la caja de información todos los links a los distintos materiales. Si veis, bueno, pues este set de troqueles tiene varios tipos de etiqueta, en cola de pez, tarjeta recta, etcétera, etcétera. También voy a utilizar este set de papeles de Ecopark, si no recuerdo mal. Y bueno, la verdad es que tiene diseños preciosos, pero bueno, voy a utilizar nada más que un par de papelillos. La verdad es que son una maravilla. Y bueno, lo que he hecho ha sido troquelar con los troqueles que hemos visto antes, con la etiqueta recta. Y vamos a utilizar una técnica que se llama de troquelado parcial. Entonces lo que voy a hacer es utilizar un troquel que tenía rectangular y voy a cortar una lengüeta. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, pues vamos a poner el plato de corte superior de la máquina de corte y lo vamos a colocar hasta una altura. Todo lo que quede debajo del plato de corte, como veis este plato de corte superior, todo lo que quede debajo se va a troquelar. Lo que quede fuera de ese plato de corte no se va a troquelar. Es verdad que dependiendo un poco de la máquina que utilicéis, la fuerza que ejercen los rodillos hará que se extienda un poquito más el corte, un poquito más allá del plato de corte. Yo en mi caso, al tener la Pro, la Big Shot Pro, pues sí que ejerce bastante presión. Entonces tengo que tener en cuenta eso y poner el plato de corte un pelín más atrás de donde yo quiero que deje de cortar. Y bueno, como vais a ver ahora mismo, efectivamente lo que me queda es una lengüeta. Vale, retiro esto de aquí y me queda una lengüeta, como estaba diciendo, en lugar de haberme cortado todo el rectángulo a lo largo de la etiqueta. ¿Veis? Bien, pues tengo otra etiqueta más exactamente cortada igual que la anterior, pero sin lengüeta y lo que voy a hacer es reducirle un poquito la anchura de la etiqueta. Vale, porque esta etiqueta nos va a servir de elemento deslizante, es decir, este tipo de... o esta lengüeta es la que se va a deslizar a lo largo de la tarjeta. Ya lo veréis, pero vamos, lo que le quito es un par de milímetros a cada lado, lo suficiente para que no quede igual de ancha que la anterior, pero sí que quede por debajo de la mini solapilla que queda alrededor de toda la tarjeta anterior. ¿Vale? Si os fijáis a la hora de alinearlo, es prácticamente el mismo tamaño, pero se reduce solo un poquito. Y bueno, si os dais cuenta, fijaros que justo le faltan ese par de milímetros que he quitado a cada lado y también de la parte inferior y que sigue quedando escondido completamente detrás de la lengüeta de la tarjeta. Bien, lo que voy a hacer ahora es en una tabla de plegado marcar una serie de pliegues en la etiqueta superior. El primer pliegue que voy a hacer es justo hasta donde llega el corte en la etiqueta, es decir, la parte que no queda cortada. ¿Vale? Desde abajo del todo hasta hacia arriba de la etiqueta. Lo que voy a hacer es facilitarme que la lengüeta superior doble por ahí. ¿Que no tenéis tabla de plegado? Pues como os he dicho en alguna que otra ocasión, pues con la punta de unas tijeras, con un bolígrafo que no pinte, podéis hacer igualmente una marca y os va a facilitar que luego después podáis doblar. Y bueno, si os dais cuenta, ahora estoy intentando calcular y más o menos voy a dejar como un octavo de pulgada, un cuarto de pulgada incluso podéis dejar, dependiendo del tamaño de vuestra etiqueta, justo al principio de lo que sería la parte que se va a levantar de la lengüeta. ¿Vale? Es decir, de la parte de abajo de la etiqueta. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora lo vais a ver, ¿no? Pero quiero que esa parte quede pegada a la otra etiqueta que hemos visto de colores más vivos. ¿Vale? Eso nos va a facilitar igualmente que después la etiqueta doble hacia la mitad. La lengüeta de la etiqueta doblará hacia la mitad, que es el siguiente plegado que voy a marcar. Y vais a ver que al doblar hacia la mitad, esa lengüeta se levanta haciendo un pliegue. Y con eso vamos a conseguir ese elemento pop-up que vamos a tener cuando decoremos la parte frontal de la etiqueta. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Entonces tengo tres pliegues. Uno al principio o en la base de la etiqueta, otro arriba y otro en mitad. Y lo que voy a hacer es repasar y reforzar estos pliegues para que queden bien marcados y después esta lengüeta al moverla pueda realizar el pliegue con facilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ahora lo que voy a hacer es pegar con el Nubo Deluxe la etiqueta que hemos visto de rayitas a la parte posterior de la etiqueta principal, es decir, de la etiqueta frontal. Para ello lo que voy a hacer es aplicar pegamento, un hilito muy fino de pegamento, en la pestaña que habíamos preparado en la base de la etiqueta. Por ahí. Ahora alineo bien las dos etiquetas. Y presiono bien para que se adhieran. Y aunque estaban bien alineadas no me acaba de convencer porque lo que quiero hacer es centrarlo exactamente de forma que quede exactamente la misma cantidad de espacio en el borde alrededor de la lengüeta a un lado y a otro de la etiqueta intermedia, que es esta de rayas. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo aquí es alinearlo de forma que quede exactamente el mismo espacio a un lado y al otro. Vale, veis como queda un poquito de la tarjeta de rayas, que sobresale de la lengüeta. Lo veis, ¿no? Eso nos va a servir de tope para que no salga disparada la lengüeta cuando la movamos. Y va a quedar atrapada por el borde de esta lengüeta, ¿vale? Por el borde exterior y la etiqueta trasera que vamos a cortar a continuación. Bien, pues yo ya tengo mi etiqueta cortada, la he cortado en cartulina de color craft. Veo que queda completamente bien alineada con las otras dos. Lo compruebo bien. Y lo que voy a hacer a continuación es utilizar el pegamento nuevamente para dar solamente en el borde de, digamos, exterior de la lengüeta, ¿vale? No de la lengüeta movible en sí, sino del resto de la etiqueta, ¿vale? Del recuadrito que nos queda, ¿vale? De esa especie de marco. Pues ahí con mucho cuidado voy a aplicar pegamento de forma que adhiera la etiqueta frontal a la etiqueta trasera. Vale, entonces voy a dar pegamento en el borde, solo en el borde, muy al filo de la etiqueta posterior. Y una vez que termine, voy a pegar la etiqueta frontal sobre la etiqueta posterior. De forma que la etiqueta central, es decir, la de rayas, va a quedar como elemento deslizante atrapado entre estas dos etiquetas. Y va a ser lo que nos mueva o lo que funcione como mecanismo, ya digo, deslizante, de forma que al deslizarlo, al moverlo, se nos va a levantar la lengüeta en la etiqueta frontal. A la hora de pegar estas etiquetas, hay que alinearlas de forma muy exacta y tener muchísimo cuidado con el pegamento para que éste no toque la etiqueta intermedia, porque si la llega a tocar, ésta quedará pegada, de forma que bloquearía el mecanismo deslizante y no funcionaría para nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues aquí tenéis el mecanismo funcionando y si os dais cuenta, en la parte superior de las etiquetas he cortado un semicírculo utilizando una troqueladora de Fiskars y lo que he hecho ha sido simplemente troquelar digamos ese medio círculo o casi tres cuartos de círculo tanto en la etiqueta superior como en la etiqueta inferior ¿veis? con esta troqueladora. En mi caso con una troqueladora de tres cuartos de pulgada para que podamos mover con facilidad la etiqueta intermedia y lo que he hecho ha sido pegar los circulitos o los semicírculos a la etiqueta intermedia para que quede de alguna forma también escondida y funcione como elemento sorpresa. Ahora solamente quedaría decorar la parte externa de esta etiqueta y la parte interna de esta otra etiqueta. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!